Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un vídeo de Call of Duty Black Ops 3 No es más 90, tranquilos, ya llegará Es una de las partidas que me saqué de los primeros días de salva... o el salvaguarda... de fractura Es un modo de juego que me ha gustado muchísimo por cómo es la temática, es súper rápido Esta no es la partida buena que tenía, vamos, básicamente grabé tarde Pero vamos, creo que puedes llegar a hacer fácilmente unos 900, entre 900 mil puntos por pantalla como me salió ahí Yo estaba alucinando porque no tenía nada de racha, me puse ahí de repente y cogí unos orbes Me los adquirí y empecé a depositarlos, conseguí el tope de... de 10 orbes, vamos, orbes o informaciones Haché por información, conseguí los 10 y ya ahí te hinchas porque son 50 puntos por cada una, multiplicar por 10 Son 500 puntos, más que maté, cogíais esto, pues os puso 1,800 O sea, una verdad barbarie, casi, 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 casi cayó una Quad Fit en ese momento ¿Vale? Y lo que tenéis que hacer aquí, pues cuanto más rápido... ... vayáis más a saco, pues más probable que os maten O sea, no tenéis que ir tan, tan, tan a saco porque ya veis, o sea, sales, respawn, mueres Es Combine, ya sabemos cómo es Combine, pero... ... en este modo de juego se vuelve muchísimo más loco Juntando un punto caliente con todas las piñas que caen Luego baja confirmada cómo van todas a por las chapas Es un modo de juego que me ha gustado realmente, me gustó en su momento Me... con todo eso, dije, madre mía, cómo está... Cómo se pone esto de interesante Con tanto... Con tanto... con este modo de juego que es muy, muy entretenido Me ha gustado muchísimo, yo estoy súper contento con esto que ha hecho Treyarch Se ha sacado el nardo, como tenía que hacerlo desde hace tiempo Y yo creo que... la lástima es que no creo... porque parece lo que he podido por ahí Que no vamos a tener más Treyarch después de esto Me parece un poco desfachatez por su parte Por la parte, más que por la parte de Treyarch Es por Activision Por... una de las desarrolladoras que mejor le conviene Que es Treyarch No hace la ni puto caso Hace lo que se le saca a las narices solo por la pasta Y es... Treyarch Son de los pocos que han dicho Venga va, sí que vamos a hacer un poquito caso a los... A los jugadores Que es lo que me... Son los que nos dan la... Los que nos dan de comer, o sea, básicamente Son los que nos dan de comer, son los que... Compran nuestros juegos Y... les estamos decepcionando un montón Fijaos la de puntos que nos conseguimos en un momento Así... de manera gratuita y bastante graciosa Funciona como baja confirmada el hecho de que tienes que... Eh... quitarles las chapas que maten ellos Eh... Las alturas que verías tú Pues tienes que evitar que las cojan Y eso te da otros 25 puntitos O sea, que son 25 puntos por denegar Y 50 por... Por pillarla Entonces te sacas una de puntos bastante seria Bastante curiosa Interesante Fijaos, el Cerberus no ha hecho casi nada Y es algo que me pasa bastante a veces Que el Cerberus al tirarlo me matan Pero bueno, las cosas son así Y hay veces que no se puede remediar La verdad, no se puede remediar Y eso pues fastidia bastante Cuando estás aquí tratando sacarte un gameplay Y... lo tienen aguardado Creo que desde... El segundo día o algo así Le estoy comentando pues... Un momento después O sea, no sé Ayer o anteayer Es que no sé Estoy un poco también con el... Una pérdida de tiempo en la cabeza de Moria y todo Vale Ya... Tenía un vídeo preparado Y os he dejado algo listo para el viernes Eh... Espero que el siguiente haya un directo del Blackjack Espero porque quiero jugar con el Blackjack A que haya piñón Para conseguir esa sexta tarjeta que me falta Así que... Asunto arreglado Lo que hay que hacer aquí es controlar Los respawns Muchísimo Y ver quién se queda con el... Corazona buena Para el siguiente... Pero como va aleatoriamente Pues es bastante complicado Pero si lo conseguís Sería chapó Para vosotros Y ahí no sé Que por mi... Porque como mi compañero se pone a saltar del otro Delante del otro De espaldas Pero bueno Son casos que pasan en los Call of Duty Y en todos los juegos de Tutor Yo creo que lo sabemos todos Los de Call of Duty Los de Battlefield Eh... Lo sabrán... Se sabe Que estas cosas... Tienden a pasar Bastante... Seriamente Y no tenemos manera de remediarlo Por desgracia Pero bueno Eso igual lo que los camperos Madre mía El tiro este que se lleva a la cabeza Después de gastar No sé El cargador entero casi De la Weevil Esas 50 balas que tiene el cargador Qué recuerdos Ahora esta semana Casi sin jugar al Black Ops 3 Para conseguir unos buenos vídeos Y alguna chapa De algún arma Así puedo... Fijaos aquí la de puntos Que por supuesto Lo voy a conseguir O sea... Papapapapapam Madre mía Se consigue una de puntas Así de gratis Bastante impresionante Fuuuuh Y esa kill La que no me creo yo La que no me creo yo No se cree él Es bastante... Curioso cuanto menos Sabes Ese destruir aquí Al enemigo Pero bueno No es una partida muy abultada O sea El resultado no es muy abultado Pero Yo me entretuve Y la verdad es que Me parece que Este modo de juego Con lo de los orbes Y la fractura Ahí donde tienes que ir Me parece realmente Divertido Cuanto menos Madre mía Fijaos 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 Aquí Esta triple Baja furiosa Como le casqueto Aquí Todos los orbes Posibles Madre mía Cómo se ven los puntitos Cómo se ven los puntitos Dios mío Cómo me da este modo de juego Ahora vamos a este lado Pillamos a uno Pillamos esto Aquí tenemos el cone Pongamos a otro Ya sabéis O sea Es que es El estilo Call of Duty De toda la vida ¿Vale? O sea Reventar Pillar Reventar Pillar Aquí yo creo que Si hubiese guardado Un poquito más Yo creo que Si hubiese Lo hubiese Había sido Más fuera Todavía Con los RAPS Yo creo que Si hubiese Podría Preparar Voy a tener El tío Otra vez Madre mía Madre mía Que reventado Este sí que tenía orbes Madre mía Fijaos O sea Creo que llevo Los 10 orbes ¿Vale? Y me voy a intentar Plantar En el Punto de fractura Pero vamos No voy a poder De todas maneras Se me acabaría la partida Si lo hiciese Así que 58 59 Y se acabó la partida ¿Veis? Es corto Corto e intenso Pero por lo menos Yo creo que es entretenido El modo juego Es más que recomendable No Es que tenéis que jugarlo A ello Me cago en la leche A quien le gusta Buscar destruir Bueno pues que vaya a buscar destruir Pero vamos Sinceramente es un modo juego Muy rápido Muy entretenido Y con ganas De jugar A piñón fijo O sea Esto decía A piñón No me importa nada Matar 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 Es simple Tenéis que ir a A saco paco A matar Madre mía Dios Pues nada A ver si nos vamos viendo Mañana En un directo Del Black Oster Espero que sea con el Blackjack Que habéis visto Y también aquí Y así nos sacamos ya La especial Del Blackjack De la sexta semana Nos sacamos ya La tarjeta Esa chula Y hacemos un poquito El gamberro Y algunas que otras bajas Yo creo que sería Lo divertido Pero bueno Lo he dicho Por siempre Por Hasta siempre Mucha moja más Y esas cositas Dejad vuestro me gusta favoritos Compartid el vídeo Con vuestros amigos Amigas El perro El abuelo Y quien sea Suscribíos al canal Si no lo estáis Y os muero el contenido Que tenéis en el canal Y nos vamos viendo En próximos vídeos Un saludo Muchísimas gracias